SEIYA, SHIRIU, YOGA Y SHON Se internan en la hiperdimensión que conduce al elíseo. Poco después, una figura solitaria aparece ante el muro de las lamentaciones. Alguien que fue derrotado por el mismísimo Hades. Espera, Iki. La sangre de Atena no protege tu armadura. Sería un suicidio que fueras tras ellos. Quizá, pero no me quedaré de brazos cruzados. Iki, escucha. Yo te llevaré al elíseo. Pero a cambio, la única cosa que pediré es venganza. Venganza. He visto la verdad. Hace 30 años, toda mi familia fue asesinada por Hades. Todos. El castillo de Hades. Es el lugar donde nací. Entonces era el castillo Einstein. Era un lugar hermoso, rodeado de lagos y bosques. Un día abrí una cajita que encontré en una cabaña alejada del castillo principal. Sin saber que Atena la había sellado. Al instante, liberé a dos dioses. Tánatos, el dios de la muerte, e Hypnos, el dios del sueño. Me ordenaron proteger el espíritu de Hades, el señor de las tinieblas que pronto nacería. A cambio, me concedieron la vida eterna. Todo ocurrió, como dijeron. Mi madre no tardó en dar a luz a mi hermano Hades. Y a partir de ese día, todos los seres que vivían en el castillo empezaron a morir. Todos, menos yo. Entiendo. ¿Por eso viniste por Sol? ¿Para que Hades pudiera usar su cuerpo? ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora? ¿A qué se debe este cambio de lealtades? Los caballeros me han hecho abrir los ojos. La luz de sus corazones. Hasta ahora, todo lo veía en distintos tonos de gris. El cielo, la hierba, e incluso la sangre. Pero, tras encontrarme con ustedes en el mundo de Hades, recordé que el cielo era azul, la hierba verde, y la sangre roja. Quiero darte esto, Ikki. Te permitirá viajar a cualquier lugar del mundo de Hades. Incluso, a una hiperdimensión. ¡Pandora! Tanto Thanatos, como Hypnos, son los dioses más temibles que jamás he conocido. Pueden matarme, incluso a esta distancia. ¡Este viento! ¡Quédate conmigo, Pandora! ¡No! No, lo siento, Pandora. Llevaré tu dolor conmigo. Te prometo que arruinaré los malvados planes de Hades. Ahora descansa en paz, Pandora. Ya casi acaba. Tras recorrer millones de años luz, a través de una oscuridad infinita, llegan a su destino. Este es el Elíseo. Un lugar que solo visitan los elegidos de los dioses. Una utopía. Oh, miren este lugar. Es increíble. Así que este es el Elíseo. ¿Cómo encontraremos a Atena? Ese atuendo cubierto de sangre turbará a las hadas. ¿Quién eres? Soy Tánatos. Pareces un espectro con ese cabello plateado y esos ojos. No soy ningún espectro. Soy la mano derecha del Señor de las Tinieblas, su consejero más leal desde la era de los mitos. ¿Un consejero? Él responderá tu pregunta. ¿Dónde está Atena? Vino a buscar aquí a Hades. Está muerta. De hecho, mi hermano Hypnos, el dios del sueño, debes... Presenta su cadáver al Señor de las Tinieblas ahora mismo. ¡No! ¡Mientes! ¿Dónde está Hades? ¡Idiota! Un dios no responde a simples mortales como tú. ¡Lucharé mientras mi cosmos arda! ¿Empiezas ya? ¿Vas a sentir temor? ¡Dime! ¡A luchar! Es todo un milagro que unos gusanos tan insignificantes hayan conseguido destruir el muro y cruzar la hiperdimensión hasta llegar al Elysio. ¡No! ¡Nunca hice pecado! Había mancillado la pureza de este lugar. Ni siquiera la muerte podría expiar el pecado que han cometido al ensuciarlo con su presencia. El dios de las tinieblas no debe presenciar esto. ¡Debo acabar con él! ¡Sumérgete en el infierno! ¡Terrible providencia! ¡Vuelve al olvido, gusano! ¡Con la sangre de un caballero de bronce! Ya veo que eres de ser. Llegó la hora de que recibas el golpe de gracia. ¡Alas de pedazos! ¡Ahora! ¡Aleten! ¡Nunca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Nuncao! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Atena! ¡Luché muy mal! Fue tu movimiento final Pero si he recurrido a toda mi fuerza ¿Ya comprendes la diferencia entre mortal y divino? Te mataré Pero solo cuando le haya causado a tu cuerpo y a tu alma una agonía inimaginable Contempla el mundo del que procedes Mira a la hermana que perdiste hace tanto tiempo ¿Hermana? ¡Seika! ¿Por qué parece que tiene un terrible dolor? Observa, Pegaso Y puede que lo averigües Mira cómo se revuelve y se retuerce tu hermana en su agonía ¡Basta! Sospechaba que más gusanos estaban en camino Bueno, ¿quién eres? ¿Otro caballero? ¿Cuántos más vinieron? ¿Cuántos intrusos más tenemos aquí? Otro caballero que anda buscando la muerte, ¿no? Así que... ¿Este es el equipo de caballeros que invadió el Elysio? Bueno, ahora que todos están aquí... ¡Llegó la hora de que los envíe a las profundidades del olvido! ¡Detente! Vaya, vaya... Otra visita inesperada ¿Quién eres? Vicky y el Fénix Vengaré la muerte de alguien que perdió la vida en el mundo de Hades Arden el fuego del infierno ¿Acaso estás aquí para... Tomar venganza? ¡A luchar! ¡Arden! ¡Venganza! ¡Sí! ¡Eso dije! ¡Has jugado con las vidas de muchas personas! ¡Este golpe va por ellas, Tánatos! ¡Soy el dios de la muerte! ¿Crees que me castigan por cada vida que me llevo? ¡Lomento decirte! ¡Que lo creen los dioses! ¡Y menos! ¡Aún en los manos! ¡Deja el fuego y la sufre! ¡Para otros! ¡Y dios de la muerte! ¡Venganza! Veo que puedes levantar una ligera conmigo ¡Venganza! Lamentarás el día que irritaste a Tánatos Un hombre de mortal como tú nunca podrías ser Ni un simple rezoño a un ser divino como yo ¡Es imposible no haberme soñado! ¡Fénix! ¡Ilusión de aborzada! ¡Pátene! ¡Niuno te destrozará la mente y el cuerpo! ¡El Fénix puede renacer siempre! ¡El poder del Fénix es glorioso! ¡Y por haber hecho enojar a un dios ¡Tendrás que pagar un precio muy elevado! ¡Ahora debería arrancarte las extremidades! ¡Y diseminar tus restos por todo el cosmos! ¡Pero ni siquiera Hades podría perdonar que llevara a cabo un acto! ¡Semejante en el Elicio! ¡Pero estoy seguro que sabrá perdonarme! ¡Si te arranco la cabeza y la lanzo a las abrazadoras profundidades del infierno! ¡Muere! ¿Qué es ese sonido? ¡Pero procede de esos imbéciles que están en el mundo de Hades! ¡Es la reverberación de las armaduras de los... ¡Caballeros de oro! ¡Caballeros de oro! ¡Gracias a su poder, Thanatos se impone sobre Seiya y sus amigos! ¡Justo cuando se dispone a acabar con ellos! ¡Hoy en un redoble procedente del mundo de Hades! ¡Son las armaduras de oro que dejaron atrás! ¿De dónde procede este cosmos, Arrullador? ¡No! ¡Las armaduras de oro no se pueden estar aproximando! ¡Es imposible! ¡Sólo un dios podría! ¡No, no! ¡Por supuesto que no! ¡Pero este nivel de cosmos rivaliza con el Señor de las tinieblas y el de Atena! ¡Es Poseidón, dios de los mares! ¡Pero debería estar encerrado en la urna de Atena! ¿Cómo es posible que haya escapado? ¡Armaduras de Sagitario! ¡Armaduras de Acuario! ¡Armaduras de Libra! ¡Armaduras de Virgo! ¡Armadura de Leo! Ahora vestiremos estas armaduras y llevaremos el espíritu de sus propietarios a la batalla. ¡Qué excusa tan patética para un dios! ¿Cómo puede acudir en ayuda de aquel que lo derrotó? Por mucho que les cubran las espaldas esas armaduras de oro, ¡nunca lograrán vencer a un dios en combate! ¡Acuario! ¡Dame tu fuerza! ¡Acabaré con esto rápido! ¡A luchar! ¡Como si estuvieras aquí en mi dios! ¡Ahora! ¡Estoy listo para enfrentarme a un dios! ¡Los seidones fueron un tonto! ¡Realmente creía que entregándoles estas armaduras tendrían alguna posibilidad de conseguir la victoria! ¡Sí! ¡Esas armaduras de oro simplemente les han dado la victoria! ¡Pero esta vez no será así! ¡Aunque trabaje para Hades, no olvides que soy un dios! ¿Ustedes de qué creen que les servirán esas armaduras de oro? ¡Azmos! ¡Ven a mí ahora! ¡Con un espíritu ardiente! ¡Cédenle un milagro ahora! ¡Terrible Providencia! ¡El sol se meterá! ¡Y la noche caerá en su dios! ¡Sumérgete en el infierno! ¡Terrible Providencia! ¡Vuelve al olvido, gusano! ¡Todos ustedes y aquellos que aguardan su regreso recibirán el más oscuro de los destinos! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Esto por no! ¡Dale fuerzas a tu viejo alumno! ¡Nunca! ¡Buelve! ¡Después de eso! ¡Si me escribo! ¡Vaya! ¡Puede que tu armadura de oro sirva para algo! ¡Locao! ¡Ganador! ¡Por mi maestro! ¡No puedo perder! El Espíritu Helado no pudo contigo ¿Ganamos? ¡Dejaron que la esperanza de la victoria se les subiera a la cabeza! Las armaduras de oro legendarias no deberían ser... ¿Más fuertes? ¡Basta de juegos! ¿Qué? Las armaduras de oro... ¡Están destrozadas! ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡Las más fuertes de las 88 armaduras! ¡Pero las armaduras de oro nunca habían sido destruidas jamás! ¡Se suponía que eran invencibles, pero desaparecieron! Ante un dios... ¡Las armaduras de oro no significan nada! ¡Todo ha terminado! ¡Ya no tenemos nada! ¡Ya no hay nada que podamos hacer! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Nada! Con la ayuda de Poseidón, Seiya y los demás logran llevar las armaduras de oro al Eliseo y usarlas para enfrentarse una vez más a Tánatos. ¡Pero las destruye con un golpe! Agotado y al borde de la desesperación, Seiya se derrumba. De pronto, justo cuando creía que todo había terminado, oye la voz de Atena en su cabeza. ¿Qué ocurre, Seiya? No es propio de ti rendirte cuando las cosas no van bien. ¿Atena? Pero, mira lo que ha ocurrido. Hemos usado toda nuestra fuerza. Pero las armaduras de oro desaparecieron. ¡Ya no podemos hacer nada! ¿Qué estás diciendo, Seiya? Sigues vivo, ¿verdad? Todavía tienes el don de la vida, ¿no? ¡Vida! Exacto. Para todas las personas. O, mejor dicho, para todos los seres vivos. Este es el regalo de los dioses más preciado. No debes rendirte. Podrás albergar la esperanza de que ocurra un milagro. Puedo. Puedo irlas. Atena. Hermana. ¿Quieren que siga adelante? No podemos rendirnos ahora. Mientras sigamos vivos, podremos luchar. ¡Estúpidos! No puedes pretender enfrentarte a mí de nuevo. ¿Qué está pasando? Los restos de esa armadura de bronce están... ¡Están ardiendo! ¡Esto es una locura! ¡Esa armadura! ¡Esa armadura fue reducida a cenizas! Es imposible que regrese a la vida. Pero... Percibo una energía divina en ella. ¡No! ¡No puede ser! Es una armadura divina. ¡Hymnos! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Esta armadura es divina? ¿Qué? ¡Ningún mortal viste una armadura divina! Están reservadas para los elegidos. Los doce dioses del Olimpo, dirigidos por el mismísimo Zeus. ¡Este gusano insignificante no tiene derecho a llevarla! Intenta recordar, Tánatos. Una armadura que, reanimada por la sangre de un dios, se volvió prácticamente divina. Y se convirtió en una armadura divina. Fue en la era de los mitos. Pero no es la primera vez que somos testigos de este milagro. ¡Una armadura divina! Con la ayuda de la sangre de Atena. Seiya pudo elevar al máximo su cosmos. Y recuperó una armadura divina legendaria. Nos trajo a través de la hiperdimensión. Y ahora esto. El Pegaso ya no es un simple caballero. No deberías subestimarlo, hermano. ¡Qué tontería! La muerte no tiene rival. ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Perro de bronce! ¡Desiste de tu insensato empeño! ¡A luchar! Estoy listo para luchar de nuevo. ¡Al igual que mi armadura! ¡Contempla el poder de un dios! ¡Cuando parezca divina, no lo es! ¡Elea! ¡En cambio, yo sí que soy un dios! ¡Ja ja ja ja! ¡Tu cuerpo mortal ya alcanzó su límite! ¡Idiota! ¡Hacéptalo! ¡Vencer a un dios está fuera de tus posibilidades! No he llegado hasta aquí para ser derrotado. ¡Puedo oírlos a todos en mi cabeza! ¡Mientras haya un soporte que quiera! ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Allá voy, oh! ¡Armadura divina! ¡Pegaso! ¡Cométale, Pegaso! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¿Dios? Solo eres un diosón. ¡Y haces tu cuerpo en la muerte! ¡Quítate, Tana-Tor! ¡Nada impedirá que le entregue esta armadura a Atena! ¡Reúnete con tu destino! ¡Las profundidades del abismo! ¡Te están esperando! ¡Idiota! ¡Te estás olvidando! ¡Que yo soy un dios! ¡Que ahora seas! ¡Como un dios! ¡Nos deja al mismo tiempo! ¡No pienses ni por un instante que eso te dará! ¡Ganador! ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡Levanta! ¡No te rindas! ¡No te rindas ahora! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Como es posible que esta armadura se siga levantando! ¡Idiota importante! ¡Pítate, Tana-Tor! ¡Nada impedirá que le entregue esta armadura a Atena! ¡Reúnete con tu destino! ¡Las profundidades en abismos! ¡Te están esperando! ¡Me estás olvidando! ¡Que yo soy un dios! ¡Que ahora seas como un dios! ¡Nos deja al mismo nivel! ¡No pienses ni por un instante que eso te dará la victoria! ¡Gracias por el consejo, Tana-Tos! ¡En ese caso, llevaré mi cosmos a su punto álgido! ¡Más poderoso de lo que nadie podría imaginar! ¡Tu cuerpo mortal ya alcanzó su límite! ¡Acéptalo! ¡Vencer a un dios está fuera de tus posibilidades! ¡Idiota Imprudente! ¡No he llegado hasta aquí para ser trabajado! ¡Puedo oírlos a todos en mi casa! ¡Mientras haya un cierto de vida en mí, seguiré adelante! ¡Idiota Imprudente! ¡Tranquilo! ¡Ganador! ¡Seiya! ¡No es problema! ¡Levántate! ¡No te rindas! ¡No te rindas aún! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Idiota Imprudente! ¡Quítate Tana-Tos! ¡Nada impedirá que le tengas la armadura a la acera! ¡Reúnete con tu destino! ¡Las profundidades! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¡Te están esperando! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¡Fuera de mi camino, gusano! ¡Metieron! ¡Metieron! ¡Estás olvidado! ¡Pero Dios! ¡Dios! ¡Que ahora seas como un dios! ¡Nos deja el mismo mundo! No piénsalo por un instante, que eso te dará la victoria. Gracias por el consejo, Tarator. En ese caso, llevaré mi cosmos a su punto álgido. Más poderoso de lo que nadie podría imaginar. ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. No está mal, ¿eh? ¡Ay, imposible! Porque soy un dios. No puede vencerme un mortal. ¡Lo conseguí! ¡Por fin, gané! ¡Ganatos! La arrogancia fue tu perdición. ¿Dónde está Atena? ¡Respóndeme, Hypnos! En ese templo de ahí. Ahí es donde descansa el verdadero cuerpo de Hades desde la era de los mitos. Atena está ahí, dormida. Bueno, por decirlo de alguna forma. Está sumida en el sueño eterno que le induje yo, el dios del sueño. Está encerrada en el interior de un gran recipiente sagrado, una reliquia del Eliseo desde los albores del tiempo. Es una urna de color blanco puro, que absorbe lentamente la sangre y se va impregnando de rojo. Con el tiempo, absorberá toda la sangre de Atena y se volverá carmesí. Y así la vida de Atena llegará a su fin. ¡No permitiré que le hagas eso a Atena! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¿Crees que estás a mi altura? ¡A luchar! ¡Muévete, Hypnos! ¡Fuera de mi camino o te aplastaré aquí mismo! Soy plenamente consciente de lo que puedes hacer, pero... ¡Desimiré en el etargo eterno, Pegaso! ¡Inténtalo! ¡Nada me impedirá llegar hasta Atena! ¡Te lo advierto! No soy tan inclusivo como mi hermano Tánatos. La muerte acaba con todo. El sueño no destruye nada. Me desagrada la violencia de la muerte. Pero eres muy peligroso con esa armadura divina. Aunque indujera el sueño en ti, Atena podría reanimarte. No puedo caer ese riesgo. Esto tiene que ser definitivo. ¡Ningún mortal puede tener un poder tan extraordinario! ¡No puedo entretenerlo! ¡Acabaré contigo rápido! Dicen que un ratón acorralado podría morder a un lato. ¡Muéstrame tu verdadera furia, Pegaso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. Este es el auténtico poder. Esto se acabó, Hypnos. Esto no es... Por mucha fuerza que le aporte la armadura divina, el poder de Pegaso no debería ser tan grande. ¿Cómo es posible que me haya derrotado un mortal? ¡No, no, no!